Estamos aquí con el señor Sinto Albion, a ver que dice. Bienvenido héroe, puedes elegir entre uno de estos tres PUC. Quiero decir, puedes escoger estos tres objetos, como has dicho, que te llamabas. Retina Scrib, seguro que tu destino guardará grandes hazañas. Ahora ve y busca tu cofre y recoge tus cosas, y sal a explorar el mundo. Pero mañana vuelve aquí, para hablar conmigo. Tenemos muchas cosas, ¿por qué? ¿Muchas cosas por hacer? No sé ni él, de él, señor Albion. Supongo que este señor es el inicial. Bueno, las cosas ya las hemos pillado, o sea, panes y una espadita. Y no estaban tres moneditas de cobra, que los he guardado en el banco. Que sí, he tenido que hacer cositas también, tratando de metas. Así que, este es mi inicio como superviviente. Y pues vamos a salir, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. Arcís. Bienvenido al ayuntamiento. No me digas. A ver. No vamos a comer todavía. Vamos a salir al pueblo, ¿no? Pero bueno, si está Terra ahí. Y encima está ligando con dos chicas. ¡Qué perro! El ayuntamiento. ¿Esto qué es? Vamos a ver a Terra. Oye, Terra, dime algo, ¿no? O no me hablas. ¿Estás enfadado conmigo? Míralo, está enfadado, ¿eh? Terra, tío, deja de ligar. Terra. Y me das la espalda. Esto será mío para ti, Terra. O sea, no te dignas ni hablarme. Muy mal esto, ¿eh? Está feo, ¿eh? Nada, voy a venir en un minuto. A ver si me hablas ahora. ¿Qué es esto? Dios, el chat, por favor. Increíble cuadro, ¿eh? Increíble, pero cierto. Este de aquí es precioso. ¿Este qué dice? Ricardo, corazón de melón. ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por estos parajes? No estarás metiéndote en problemas, ¿verdad? Granujilla. Oye, ¿qué ha dicho más? Oye, tú, si tú, perdona, no habrás visto una mesa redunda por aquí, ¿verdad? Es que el rey Arturo la está buscando porque se le ha perdido y no la cuenta. Buena referencia, ¿verdad? A ver. Ay, mía, cómo saquean todo, ¿eh? ¡Hombre! Pero bueno, Lagartomón. ¿Qué haces aquí? ¿El de esta, Lagartomón, ahí? Míralo, y el cuadro ahí. Tengo un ophi y Lagartomón. ¿Eres tú? ¿Estás mirando un cuadro de ti mismo? Vaya. ¿No serás tú? ¿No serás tú? ¿Narcisista? ¿Por aquí hay algún sitio de color? ¿Por qué tengo que hablar de cerdo para hacer algo? No, no, no. Creo que hay algunos. Bueno, igual hay algo por aquí. Creo que hay hornos por aquí dentro, ¿puede ser? Ah, no tengo seguro. Vaya, no. Vaya, oye, ¿soy street? No, no, no. ¿Soy street? ¿Soy street? ¿Soy street? ¿Soy street? ¿Soy street? ¿Soy street? ¿Quieres sacarte una foto? Me siento aquí. Quiero que me des fuerte. Espérate que me tengo que rozar ahí. Eh, eh, maté 18, maté 18, maté 18, rápido, rápido, rápido. ¡A borde, misión! Pero, ¿qué haces aquí? Que no entiendo. Bueno, que tru... ¿Erais, erais truñezas? Pues puede ser que tengo una hermana perdida, ¿eh? Hombre, perdida, ¿no? Está aquí. Solus. ¡Como el maníoooooo! ¡Vamooo! Escucha, eh, gracias. ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Reti, por la propina! ¿Cómo que ahora soy invisible? Pero me la quedo. Queda, quédate la, por tus servicios... ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Coño! Que no veo con la ceta puesta. Mira, por ejemplo, me voy a asomar aquí. Os presento al nuevo hijo. No habéis mucho... No habéis mucho caso. ¿Cómo se va a llamar? Eh... Ah, espérate, que yo no puedo hablar, que yo soy un animal, que estamos fingiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Os presento a Zemba. ¿Zemba? ¡Zemba! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Al final, loca! ¡Zemba! ¡Zemba! ¡Zemba a casa! ¡A ver! Espérate, a ver cómo lo... ¡Mira cómo muevo el culo! ¡Mira, eh! ¡Mírame por detrás y mira cómo muevo la colita! ¡Jajaja! ¿Cómo? ¡Mira! 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 ¿Tú lo estás viendo, como yo? Sí, sí, sí... Espérate, vámonos! ¡Mira. ¡ưởngé ad half! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mirad qué me falta!! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, no! ¡Ya está! ¡V Entre, vamo, no! ¡Espérate, mira! Espera, mira que... Jaja... A mí me gusta la gasolina, pa' mi la gasolina ... ¡Mueve tu culita! ¡Mueve tu culita, uh, uh! La perra alta del cielo Para, para, para Para 18, para 18 Está moviendo la colita con una seta en la mano Por favor, ayuda Mételo en la hostia Bache, bache, bache Es que es increíble la cara que tiene Es impresionante Quedaos con alguien que os diga Que se os mire así, por favor Si alguien te mira así ¿Qué? ¡Ahhh! Vamos a salir fuera del pueblo Dile a Bartu Dile a Bartu Que lo esperamos En la puerta de las setas Del pueblo ¿Queréis que vendrá? Es que lo he visto por ahí Yo creo que sí que vendrá Espera, que le escribo Voy a ir yo preparado Dile que Reti tiene algo para darle Que ha encontrado Hostia, esto que me voy a morir ¡Pfff! ¡Se ha muerto! A ver... ¡Justo le digo! Bartu, ven Bartu está desangrándose Estoy perdido, Reti Sí, la entrada Sí, por ahí Pero como no me conozco Todavía muy bien el pueblo La entrada de las setas Sí A ver ¿Dónde está la iglesia? Eh, sí O a Bartu lo mató Un clipe Tengo que ir a por comida Desesperado Porque Igual Me sale mal La truquimaya Mira, si tú haces esto ¿Cuál es? Sí No la pongas, ¿eh? No Aparta de un bobo Si tú haces esto Y haces así El escudo Me cago en todo ¿Eh? Ahora Mira ¡Jijiji! Ay, fú, Dios mío Y ahora de soltarla ¿Qué pasa? Lo mismo Tengo un regalo Mira, mira Bartu Bartu Te regalo esto Pícalo ¿Dónde vas? ¿Pero por qué huye? Bartu ¿Es un regalo? ¿Por qué vas al pueblo? ¿Por qué vas al pueblo? Toma No quiere, ¿eh? No, no lo quiere Oye, Bartu Los regalos se aceptan, ¿eh? Esto está muy feo, ¿eh? Está feo Esto, ¿eh? Esto está feo, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Yo pensaba que eras una buena persona Nada, nada Me voy con mi regalo al leñador Nada, nada Adiós Nada, nada Nada, nada No, no, no Ya no vengas No, no, no Reti Dice La niña curva esta Reti dice que sí Lo va a coger Pues ven, ven Ven aquí Toma Es un regalo para mí Pícalo Pero pícalo ¿Qué fue lo que le pasa? ¿Ves que no pasa nada? Dios, qué pedazo de boquete No me esperaba tanto Eh, casi muero yo Me he quedado medio corazón No sé, yo también No esperaba que fuera a ocupar tanto Pero qué bestia todo Dios Pero sin pensar que era Pensar que era ¡Hostia! El fuego Eh, Bartu ¿Eso se llama declaración de guerra? Va Declarado la guerra ¡Ay, que me muero! Te he revivido tantas veces Que me estoy quedando sin comida A ver, tú puedes ir ¡Ay! He ido a apagar un fuego Y lo he pisado Y lo he quemado Joder Es que me he quedado medio corazón ¿Dónde está? Ahí Ah, se me ha bogeado Ah, me voy a morir Toma, tengo filete Ah, que era para Reti Se la ha llevado a Bartu Gracias, Bartu ¿Qué le estás dando? Yo a Reti le estaba dando filete Pero es que ahora a Bartu ¿Te ha gustado ¿Te ha gustado mi regalo? ¿Te ha gustado mi regalo? Bartu Pues mira, mira Mira hacia allí Mira hacia allí Ya sabes aquí Ya sabes Escucha, Bartu Sigue la cadena Sigue la cadena Allí hay uno Mira al fondo Si vas con las manos desnudas Shift Clic derecho Y la agarras Y si la dejas en el suelo Le dices que la pique a alguien Y chocapique Y ya lo chico Sigue la cadena Ahora está en tus manos Sigue la cadena Si no Cinco gatitos pequeños Van a morir por tu culpa Espero que lo hagas ¿Por qué no pasa? No hace falta que sigas la cadena Ya, seguido sola Reti Te estaba hablando Digo Reti Te iba a decir Esta la has dejado Si, si lo estaba diciendo Esta mena La has dejado tú A posta Porque es una mina Pero que no la he picado La he tocado Hombre, claro Claro Ah, con tocarla Hombre, no Es tocarla Pisarla No la he pisado La he rozado O sea, no me he subido encima Es que bueno Es que esto te ha pegado Increíble Porque te ha visto Tan sospechosamente Ahí en medio Que digo Reti Esta mena La has dejado tú a posta Evidentemente Evidentemente Iba a hacer que Bartu Fuera el malvado Para seguir la cadena Pero parece que tú Has sido la víctima queriendo Pues No, es que pensaba que solo Estaba picándola Y yo no la iba a picar No, no Acercándote Golpeando Y Pisando Pues se van a cagar Pues si has sido tú Pero se está amenazando Se van a cagar Pues si la has pisado tú ¿Y tú qué sabes Si la amenaza es para ti? Hola Póralo Púchalo ahí ¿Cómo? Que tú tranquilo No, tú tranquilo Que te vas a quedar sin casa Escucha El plot twist No me lo esperaba Yo estaba intentando Hacer que Bartu Fuera malo Y dijo Me mueres tú A ver A ver Bartu ya es malo Ya Pero malo Para que pasara la cadena Ojo Lo que han de decir Bartu Lo que han dicho de ti ¿Qué ha pasado? Es que me ha puesto otra mina Me ha puesto otra mina He sido yo He sido yo No gano Veo que Bartu viene de frente ¿Vale? Y digo yo Si yo le pongo la mina En justo en el bloque De su lado Le contará Como que le está tocando Y explota Y literal Me he marcado un A la J Me he embolado Junto con Bartu ¿Te has faltado? Te ha faltado tres Pobre Bartu La que está rompiendo La mina al lado Y hemos explotado los dos No me esperaba Que fuera a explotar Nada más ponerla al suelo Oye cabrón Es que acababa de rellenar Mi barra de comida He tenido que revivir Los dos Y me he quedado Escucha menos mal Que ha quedado A un bloque De la puerta De la puerta ¿Y ahora? ¿Retty has sido tú? No pensaba que fuera una mina No pensaba que fuera una mina Pero la has puesto tú esa ¿Y qué la has puesto esa? Revivirme cabrones ¿Quién la ha puesto? No sé El Bartu de mierda seguro ¿Pero cómo va a poner? Han trao Bartu en llamada Han trao Bartu en llamada Y ha hecho Que ha salido huyendo Y hemos explotado No Me he bogeado ¿Retty? No te puedo revivir No, igual No pasa nada Era para hacer roll Están en la puerta Tío, que han apretado la puerta ¿Quién le ha puesto la puerta? ¡Ve, ha sido Bartu! ¿Pero quién le ha puesto la...? Hola, pero... ¿Tú qué? Hay varias entradas ¡Casi! ¡Hoyale! ¡Perro! ¡No, no! ¡Quedate al lado! ¡Mira, mira, mira! Bartu Le ha puesto al lado de la pu... Le ha puesto al lado de la puerta ¡Mira mi culo! ¡Ahí Bartu ha puesto también! ¡Mira mi culo! ¡Mira mi culo! ¡M! ¡M! ¡Oh! ¡Oh! Ahí te quedas ¡Eh, la... ¿La has revivido? ¡Eh! ¡Oye! ¡Ah! ¡Bartu! ¡Bartu está mamadísimo! ¡Que me están matando! ¡Bartu! ¿Qué le ha pasado? ¡Ya! ¿Por qué se ha muerto? ¡No sé! ¡Se ha muerto solo! ¡Ah! ¿Sabes por qué se ha muerto? ¿Por qué? ¿Por qué se ha quedado sin comida al revivirnos a los dos? ¿Qué está pasando? Estamos en un bucle ¡Ahora voy a morir yo por no tener comida! ¡Ayuda! ¡Que me muere! ¡Ayuda! ¡Toma, toma, toma! ¡Uf! ¡Uy, ya comí! ¡Uf! ¡Pero que llevo un medio hora comiendo! ¡Adiós, Reti! ¡Que descanses! ¡Igualmente! ¡Ahora te encuentro en la tabla! ¡Estás mamadísimo! Pues estás yendo un poco hacia el lado contrario ¡Malo! Literal, estás yendo hacia el lado contrario ¡Ah, sí! ¡Es que estoy nuevo en este pueblo! Todavía no me lo conocen ¡Horralo en el checkpointer! Espero que os haya gustado este directo Que hayáis disfrutado Bueno, los gritos El stream Todo Las minas finales Y todito Y pues nada Nos vemos prontito Prontito con más ¡Chao!